Hey, tranquila mi amor, dos días de estos vamos a comprar esta cocina para la casa. ¿Querrás decir un día de estos? No, es que en dos días es que Vanesco me aprueba el crédito. Multicréditos 48 horas Vanesco, para que compres todo lo que necesites para ti. Vanesco contigo.